hola 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 amigos sean todos bienvenidos hoy a mi canal yo soy seven y pues miren hoy vamos a estar haciendo una pequeña colaboración la vez pasada estuve haciendo una colaboración con chris de dibujos de chris que por cierto si no han visto ese vídeo se los estaré dejando por acá en una esquina para que puedan ir a verlo después de éste hicimos un art trade pero lo hicimos para nuestro canal de instagram ahora yo aprovechando de que tenía tiempo pues grabé todo el procedimiento y todo para poder hacer un vídeo para el canal de youtube después estuvimos hablando con laura del canal de youtube laura cosas y decidimos hacer también un art trade de nuestros personajes como ustedes saben pues yo no tengo un personaje así que lo tengo que hacer este es mi meta para este año antes de que termine tengo que hacer mi por mi propio personaje y pues bueno ahí está de que con ella estuvimos hablando y dijimos la hora hagamos un art trade pero también para instan ahora yo aprovechando de que tengo el tiempo voy a grabar también un vídeo para youtube y ese es el que les traigo ahora así de que si quieren ver la colaboración que hicimos tienen que ir a nuestro instagram que también lo estaré dejando acá tanto el list en mi instagram como el instagram de laura para que puedan ir y puedan ver nuestras pequeñas colaboraciones ok que por cierto esta no es la primera vez que hago una colaboración con laura de hecho ya hice mi segunda colaboración acá en el canal de youtube la he hecho con ella así que es por si no la han visto se las estaré dejando por acá en la esquina para que puedan ir a ver ese vídeo y puedan ir a ver también el que ella hizo que nos quedó súper genial la verdad era la primera vez que hacía una ocurrencia así pero siento que nos quedó bastante bien ahora voy a hablarles un poco acerca de los materiales que voy a estar utilizando para esta colaboración bien yo he estado utilizando más que todo el lápiz de colores y marcadores copic hay gente que a veces me pregunta que si es necesario trabajar solamente con estos marcadores o con estos lápices de colores miren yo utilizo estos lápices de colores que son por cierto los fabel caster pero los escolares como les digo no son nada nada de especial son de los que podemos encontrar casi en cualquier librería ahora estos lápices de colores yo lo utilizo porque me gustan me gusta la calidad que tienen no son ni ni propio ni son malos malos ok son buenos son una calidad de intermedio bastante buena me gusta porque siento que me dejan el color lo suficiente y puedo colocar bastante detalle hay veces de que los colores demasiado profesionales son demasiado grasosos son muy suaves y desprenden demasiado color entonces cuando quiero hacer detalles pequeños no me dejan porque rapidito la punta se hace muy plana o no me deja sacarle la suficiente punta verdad como para hacer esos detalles pequeños entonces yo prefiero colores que sean de una mina un poquito más dura y con los marcadores estoy utilizando los copic porque son los marcadores que más me gustan no es porque sean súper mega especiales ni pues así lo son porque si lo son pero si no los tuviera igual podría utilizar cualquier otro marcador no hay ningún problema con lo único de que pues estos marcadores es con los que tengo la mayor gama de colores verdad tengo para elegir entonces estos son los que utilizo pero ya en varios vídeos les he dicho de que no es necesario que nosotros compremos de estos marcadores podemos comprar de estos marcadores chinitos que van a ser igual de buenos van a ser de muy buena calidad y si nosotros pues no vamos a estar trabajando de esto no es algo lo que nos vayamos a dedicar así completamente como yo hago acá con los vídeos pues el comprar con marcadores demasiado caros sería un gasto que tendríamos que pensarlo muy bien porque no son cosas baratas ok y bueno gente díganme qué les parece esta clase de colaboraciones que estamos haciendo en instagram también porque miren para mí es algo nuevo yo la verdad que instarán a mí me gusta bastante porque uno puedo subir pues mis trabajos segundo porque también me permite ver como los trabajos de las otras personas hay veces de que cuando no tengo inspiración o siento que me faltan ánimos me pongo a ver los trabajos de otra gente como por ejemplo de laura que veo que ha crecido bastante bastante en la ilustración y la verdad que me inspiran me inspiran porque yo digo bueno ella como le echa ganas o estas personas también como le echan ganas a sus ilustraciones a sus trabajos y todo no me puedo desanimar yo tampoco y así es como yo hago para animarme a la hora de querer hacer alguna ilustración o hacer algún dibujo verán hay veces de que en instagram me cuesta un poco estar subiendo como historias un poquito más así como cosas personales y de cosas del género porque pues no es lo que yo hago pero de vez en cuando pues anunció que algún concurso que estoy organizando acá en mi canal de youtube o no sé la verdad yo a veces siento de que no tengo la suficiente fuerza en instagram como para poder hacer un concurso un sorteo por ahí no sé ustedes qué les parece la idea yo la verdad espero poder llegar a mucho más en instagram para poder comenzar a hacer no sé tal vez alguna rifa de cosas así como hago por acá en el canal de youtube pero bueno esas son cosas de que se van logrando con el tiempo así de que desde ya les hago la invitación para que puedan ir a mi canal de instagram y me puedan seguir por ahí para que podamos crecer y podamos ser una comunidad mucho más fuerte de artistas y como ya saben pues así de esa manera pues también me apoyen y vamos creciendo más para poder ir haciendo otra clase de no sé actividades por allí ahora gente también dime aquí en la parte de abajo de los comentarios qué les parece esta clase de colaboraciones si les gustaría que colaborará con algún otro artista si ustedes conocen algún otro artista que me lo puedan mencionar por acá en la parte de abajo de los comentarios para que hagamos una pequeña colaboración o posiblemente le puedan enviar también este vídeo a algún ilustrador algún dibujante que ustedes conozcan para que puedes ver si podemos hacer una pequeña colaboración también por instagram o acá también por youtube la verdad de que a mí lo que me gusta es conocer gente colaborar con gente conocer diferentes artistas dibujantes hay muchísimos artistas muy buenos que yo aún no conozco a pesar de que me la paso ahí en instagram viendo imágenes buscando artistas diferentes he visto tantas tantas buenas ilustraciones que a veces yo me pregunto serán ellos los artistas o serán de estas páginas que comparten también como ilustraciones de otros artistas no lo sé no sé hay veces de que me pongo a pensar que hay tanta gente tan talentosa que me gustaría tal vez hacer una pequeña colaboración con ellos al menos conocerlos verdad pero bueno esas son cosas que espero seguir haciendo con el tiempo también entre más vayamos creciendo por eso siempre los invito a que puedan pues compartir mis redes sociales que puedan unirse a ellas también para que vayamos creciendo poco a poco como les digo y que podamos pues conocer más gente que vayamos creciendo más gente y 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 Gracias por ver el video. Bueno gente, sin decir más, espero que les haya gustado mucho este video. Los invito a que puedan suscribirse a mi canal, a que puedan darle like al video y activar la campana para estar pendiente de los nuevos videos que suba. También los invito a seguirme en mis redes sociales, ya sea tanto Instagram, TikTok, Twitter y Pinterest que estaré dejando acá en la parte de abajo de la descripción. Sin decir más, espero que les haya gustado mucho y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!